Sector empresarial y universitario defiende gestión de la ministra de Educación. En conferencia de prensa brindada este jueves en la Unión Industrial Paraguaya, empresarios y autoridades de varias universidades privadas manifestaron el apoyo a Marta Lafuente, ministra de Educación. Ambos sectores coincidieron en que hay un proceso de mejoramiento en la institución y esto debe continuar. Estas declaraciones se deben a la interpelación a la que será sometida la ministra Marta Lafuente por la Cámara de Senadores. La Secretaría de Estado fue convocada por los parlamentarios por el caso conocido como Cocido de Oro, donde se cuestionaron los altos costos de servicios gastronómicos solicitados para un acto de la institución. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. Soy Angélica Jiménez y sigan informados por www.lanacion.com.py ¡Gracias! 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 ¡Gracias!